Bien, durante los dos días del Congreso se abarcan los aspectos relacionados con el acabado de pintura que vemos en cualquier vehículo desde cuatro puntos distintos, materiales, procesos de aplicación de los mismos, color y medio ambiente. Y también hemos incluido una ponencia de presentaremos un proyecto europeo en el que hayas participado. Buscamos dar un alcance que sea más provechoso para toda la persona que pueda asistir, tanto al tratamiento de superficie como a las personas que estén interesadas en los temas de medio ambiente. Estas jornadas tratan de cómo cuidar el mobiliario básicamente urbano. El mobiliario no solo es el mobiliario, podríamos decir mobiliario se llama un banco, no solo son los bancos, sino podría ser hasta el mantenimiento de las rondas, podría ser el mantenimiento de los puentes y todo ese tipo, con lo cual es un tema muy amplio. Lo que se ha enfocado este año es que, visto el sector tema medioambiental, lo hemos enfocado en un plan general y macro en que abarque una serie de áreas importantes, como está en la legislación española con el cambio de legislación europea, que es el cambio de la ley de intervención integral administrativa ambiental. Son muy importantes porque en el futuro cada vez va a haber menos inversiones nuevas, con lo cual cada vez se van a hacer las cosas de una forma para que duren. Estas jornadas, al cubrir todos los procesos de protección y pintado del vehículo, da a conocer las últimas tecnologías, tanto de materiales como de procesos de aplicación. Y lo que se busca es dar un contacto industria-administración, entre lo que tú sepas medioambientalmente, más lo que te aporte la administración, más lo que aporten los técnicos, yo creo que esto es el pack completo para poder realizar una buena gestión. Bueno, es el punto de encuentro más importante que hay y es el único punto que tenemos para encontrarnos todos los del sector y debatir sobre el futuro del sector y sobre los tratamientos de futuro. Y para empresas importantes, en el sentido que, como el tema medioambiental es importante, con feria para dar un poco más de realce y no tan solo centrarnos en el tema de tratamiento de superficie, sino que buscamos ampliar un poco el concepto, pues se ha invitado, por ejemplo, vendrá la firma URIAC, vendrá también Fomentos y Contratas y vendrá posiblemente Coca-Cola, y haremos una mesa redonda, posteriormente también vendrá Tersa, y esto será todo lo que es el marco, o sea, las conferencias importantes que nos pueden aportar mucho en el tema de ahorro energético, que esto también aplica mucho al tratamiento de superficie. Están dirigidas principalmente a personal técnico, tanto del sector como responsables técnicos de empresas que puedan requerir de los servicios de tratamiento de superficie. Todos los que de alguna forma intervienen directamente en la protección y pinta del automóvil. Se dirigen a un muy amplio espectro de gente, o sea, desde el industrial que está interesado en este tipo de materiales y productos, hasta todo el mundo que se dedica al mantenimiento. Las jornadas duran dos días, exactamente, y se dará un diploma de asistencia, evidentemente, y creo que es un punto importante, también habrán un par o tres de mesas redonda donde se ha determinado el programa definitivo para que participe la gente.